Buenos días, muy buenos días para todos los que aquí podemos ser testigos de la culminación de un proyecto que con cuatro años de retraso se concluye. Y aquí pueden dar fe directamente los pobladores de la Garroba, los agricultores, como vieron con entusiasmo que se empezó a construir esta carretera, que no fue fácil trabajar este proyecto. Y aquí quien es testigo es Gerardo, que en ese tiempo era el alcalde del distrito. Y entonces él plantea al gobierno regional la construcción de esta carretera. Había una trochita pequeñita, angosta, intransitable. Y entonces esos son los problemas que hay en la administración pública. Cuando nosotros pensamos en esta construcción, en este proyecto, lo primero que tienes que sacar es la viabilidad, el famoso SNIP. Y el SNIP le pregunta lo primero, ¿quieres asfaltar esta carretera? Sí. ¿Cuántos carros pasan al día? Ninguno. Porque no pueden pasar porque es una trocha intransitable. Ah, no, entonces si no pasan carros, ¿cómo vamos a asfaltarla? Es que para eso queremos. Queremos asfaltar para que pasen carros. Y este es el problema del huevo y la gallina. ¿Qué cosa es primero? Primero asfaltamos para que pasen carros o primero tienen que pasar carros para asfaltarla. Y esas son las contradicciones. Igual se plantea la necesidad y la rentabilidad del proyecto en función del potencial de su valle, el potencial del turismo. Y finalmente, tomando el tiempo correspondiente, sacamos el SNIP, hicimos el proyecto, elaboramos el expediente técnico y ya el último año, el año 2014, comenzamos a construir. Ampliando la vía, cortando el cerro, muros de contención, la seguridad porque está al lado del río, entonces tiene que haber protección para el río, protección para el cerro. Se trabaja, se da la amplitud de la vía, se trae material para la subbase, para la base, y ya se quedó prácticamente muy poquito para concluir la obra. Faltaba solamente la carpeta asfáltica porque ya tenía hasta el imprimado, ya tenía el rociado del imprimado. Entonces, para que se termine precisamente en tres, cuatro meses más. Han pasado cuatro años y cuando veníamos, ¿ya está terminado? No, ya está terminado. No, pero sin embargo se pedía más presupuesto. Y como era una obra importante, ¿cuánto? Faltan dos millones para terminar la obra. Transferencia, dos millones para terminar la obra. Muy bien. Un año más no se terminó. Transferencia, otra transferencia. Y finalmente quedó como estaba. Nuevamente, el concepto básico para hacer cualquier transformación en la vida, la voluntad, las ganas, el empeño, el compromiso. Hablamos empezando la gestión del actual alcalde distrital, el alcalde provincial. El gobernador dijimos, oye, este proyecto se puede terminar antes del día de hilo, antes del aniversario. Muy bien. Una evaluación. ¿Cuánto falta? Tres millones de soles y se termina 100%. Gobernador, ¿cuánto tiene el presupuesto? Un millón seiscientos mil. Muy bien. El Ministerio de Transportes transfiere la diferencia. Un millón cuatrocientos mil y lo terminamos. Listo. Y esta es la prueba. Juntos sí se puede. Juntos sí se puede. Con honestidad. Con ganas. Con esfuerzo. Aquí está la carretera. Y esto va a ser de gran utilidad esta carretera. Porque no solamente el beneficio es para quien vive en Algarrobal. Porque a veces se dice, ¿y quién se va a beneficiar con esta carretera? Los que viven en Algarrobal. No, toda la provincia. Porque tiene una vía de acceso a su valle. Porque pueden por esta vía, no solamente. A poca distancia. A siete, ocho kilómetros. Aquí ya hay otro microclima. Se puede venir los fines de semana, con fines de esparcimiento. Ya pueden haber acá recreos turísticos. Y pueden ver y constatar, como estoy seguro, que no todos los chileños conocen lo maravilloso de la cultura chilibaya. Que aquí tenemos un museo de sitio. Y ahora está un paso. Ahora ya no hay pretextos para poder conectarse Algarrobal con hilo a través del valle, a través de sus productos, a través de su cultura. Por eso es importante. Y además también hay que pensar que a futuro esta vía puede ser un complemento más como una vía de evitamiento. Que se requiere una circunvalación para no cruzar directamente hilo. Hay mucho potencial que se tiene con esta vía. Y vamos a poder también tener el acceso a los productos del valle. El valle de hilo es reconocido por la aceituna. Una aceituna de excelente calidad. Pero que no tiene mucha producción porque su valle es pequeño. Y entonces ahí es donde podemos complementar los proyectos. Tenemos aquí la accesibilidad. Con un proyecto de un valle pequeño. Pero ya tenemos aquí cerca. Por empezar el proyecto Lomas de Hilo. Que en esta primera etapa tiene una extensión de más de 5 veces el valle de hilo. Lo que vamos a irrigar aquí en Lomas de Hilo. Acá cerca. Es más de 5 o 6 veces la extensión del valle de hilo. O sea, ¿a cuánto podemos elevar el potencial productivo agrícola de hilo? Y es lo que queremos. Y entonces, y junto con esa productividad agrícola, están las fuentes de trabajo que tanto queremos para la población que cada vez crece y tiene necesidad de acceder a las fuentes de trabajo. Así que son buenas noticias. Estamos todos próximos a festejar, a celebrar los 49 años de creación política de la provincia de Hilo. Y vemos todas las perspectivas que tiene. Y tenemos una visión integral de desarrollo del país. Como estoy seguro que también todos tenemos una visión integral de desarrollo de la región Moquegua. Aquí está el gobernador regional, está el alcalde provincial de Hilo, pero también está el alcalde de la provincia de Sánchez Cerro, que es la provincia más alejada, pero que sin embargo tiene necesidades y también tenemos que trabajar. Porque cuando el desarrollo no tiene equilibrio, aumentan las brechas. Y las brechas es la que generan las diferencias, las injusticias. Tenemos que trabajar buscando un desarrollo articulado que sea justo, que sea sostenible en el tiempo. Por eso es que estamos trabajando acá y el potencial, hay mucho para hacer por Hilo, pero estamos trabajando y vamos a dar. Ya el año pasado hemos invertido en Hilo para fortalecer y mejorar las condiciones del terminal de Napu. Este año también tiene presupuesto, pero como me decían algunos conocedores aquí en Hilo, ¿es importante esta inversión? Sí, pero la inversión más importante que quiere terminar es el abrigo, porque aquí el mar es movido y necesitamos que sea confiable, que venga un gran buque y pueda tener la seguridad que va a poder atracar. Y para eso necesitamos, pues, el famoso abrigo, que no es otra cosa que el rompeolas para que pueda hacer unas características adecuadas para que vean. Y vamos a hacer, tengan la seguridad que nuestra próxima gran inversión que vamos a hacer en Hilo es el abrigo de su puerto. Y con el abrigo del puerto, también tenemos que trabajar, ahí estamos pensando en el mar como el medio de transporte de grandes embarcaciones que van a usar hilo para entrar y salir la carga. Pero también tenemos que pensar en el mar, que es una enorme potencialidad de todos los puertos que tenemos desde Tangna hasta Tumbes para aprovechar su riqueza. Y entonces tenemos que mejorar, tenemos que, sí, como hemos dicho, este año, ya dentro de dos meses, debemos terminar el desembarcadero artesanal, tenemos que el deslizadero. Son temas que tenemos que trabajar para darle, entonces el mar es una tremenda potencialidad que hay que aprovecharla y tenemos que cerrar las condiciones. En consecuencia, tenemos trabajo por hacer, el tiempo no es todo lo extenso que quisiéramos, así que tenemos que trabajar con mayor intensidad. Y para eso, tenemos que pensar en lo que es los servicios básicos. Hilo, si quiere presentarse al mundo como una opción que pueda verse y pueda convocar a turistas e inversionistas, tiene que tener agua potable, pero que tiene que tener tratamiento de sus aguas residuales. No puede ser que Hilo no tenga un petar y que bote sus desagües al mar. Y el compromiso que hemos asumido es trabajar juntos, el gobierno local, el municipio de Hilo, con Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanamiento, para tener el petar de Hilo y va a ser una realidad. Así que juntos vamos a hacer los proyectos que por décadas no se hacían en Hilo. Es el compromiso que asumimos desde esta responsabilidad que tengo con el pueblo de Hilo, con la región de Moquegua y con toda la macro región sur, para que sea la región que genere, que sea la locomotora del desarrollo que está requiriendo nuestro país. Así que muchas gracias y contento por esta obra que se terminó ya por fin, ya era tiempo. Gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.